Música Querido pueblo de Dios, hermanos en Cristo Jesús, Dios, desde creciendo en la fe, reciban nuestro más cordial y caluroso saludo, llenos del amor, de la gracia y de las bendiciones del Dios Todopoderoso, Altísimo Señor que por amor nos ha creado. Bienvenidos nuevamente a un encuentro maravilloso y sublime con Dios. Vamos a alimentarnos de la palabra del Señor que transforma, que da esperanzas, que abre caminos, que conforta y anima a continuar. Este camino estrecho, angosto, difícil y empinado, pero que con su mano poderosa, bajo su amparo y su guía, saldremos victoriosos de todas estas batallas. Desde creciendo en la fe, querida familia, siempre la invitación es acercarnos a Dios, a conocerlo, a compartir, a descubrir sus promesas, su verdad y poder llegar a amarlo, para que amándolo, vivamos nuestra vida a la manera de Dios y así al final de nuestro transitar por este mundo, podamos ser recibidos en la casa del Padre y ser parte de aquel nuevo mundo, eterno, glorioso, lleno de una paz eterna en la presencia de Dios, donde como ángeles seremos en esa vida nueva y eterna, bajo el amparo y la eterna guía de Dios, en medio de los ángeles, para alabarlo por toda la eternidad. Bienvenidos, querida familia, y compartan este enlace para que muchos hermanos puedan estar en oración junto a nosotros y acercarse a Dios. Amén. Debemos conversar. ¿Por qué orar? ¿Para qué clamar a Dios? ¿Por qué este tiempo con Dios es necesario en nuestra vida? Y que podamos sentir inspiración para acercarnos con amor y sin cansancio a ese Dios maravilloso que nos ha dado la vida, al que por ahora no podemos ver, pero que si lo buscamos, si podremos sentirlo, se disiparán las dudas y nos colmará de su gracia y de su amor, que podamos contar siempre con su ayuda. Cuando oramos, queridas hermanos y hermanas, estamos hablando con Dios. Orar es hablar con Dios tal como si lo hiciésemos con un buen padre, con una buena madre, donde ha habido una relación de amor para comprendernos, para compartir nuestras luchas, nuestros proyectos, nuestras angustias, nuestros miedos, nuestra tristeza y nuestro dolor y darle gracias en todo tiempo y momento al Señor. Cuando estamos orando, estamos hablando y allí podemos contarle al Señor cómo nos sentimos, manifestar con humildad y con respeto cualquier situación que estemos viviendo, que estemos atravesando o que nos tocará enfrentar. Debemos reconocerlo, debemos poder llegar a amarlo como Él espera, arrepentirnos de lo malo que estamos haciendo y arrepentirnos de todo lo bueno que hemos dejado de hacer para luego pedirle que nos ayude en lo que en realidad nos puede dar paz, que nos ayude en nuestros planes y en nuestras necesidades. Y cómo no dar gracias a Dios, debemos ser agradecidos para poder seguir recibiendo de sus favores. Gracias por la vida y gracias por las bendiciones y gracias por cada momento en donde nos escucha y nos ayuda. Y gracias porque seguirá escuchándonos y gracias porque no limitó los perdones. También podemos en la oración hablar al Señor para pedir por alguien amado, por algún conocido, por algún familiar, por un amigo. Nosotros podemos orar y clamar a Dios para pedir por nuestro prójimo. Dios escucha. Podemos pedir por los seres amados, por los enfermos. pedir por sus necesidades, pidiendo por los demás. Ya Dios conoce lo nuestro y no dudará por nuestro amor concedernos lo que nos está faltando cuando pedimos por los demás. Orar es usar palabras hermosas y sencillas y muy sinceras con Dios. mientras más sencillo hablemos y con la mayor humildad que podamos a pesar del dolor y de la angustia y de la tristeza que estemos pasando más cerca podremos estar de Él y más rápido llegue nuestro clamor ante la presencia de Dios. Vamos juntos a poner en práctica esta enseñanza que la ha dejado el mismo Jesús y vamos a comenzar como todo cristiano católico comenzamos nuestros encuentros con Dios diciendo todos juntos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amado Dios trino y sagrado nos ponemos en tus manos en este instante para que tú escuches nuestro clamor escuches nuestra alabanza escuches nuestro arrepentimiento escuches nuestra gratitud y también Señor todo cuanto necesitamos de ti que lo hacemos Padre confiando en la promesa de Jesús de estar en medio de nosotros cuando dos o más nos reunimos aquí en la tierra a pedirte Señor Dios en el nombre de Jesús y es lo que ahora estamos haciendo y lo entregamos a tu divina voluntad para que nosotros se cumpla tu santa y divina voluntad que tomes en cuenta nuestro clamor nuestras necesidades que apacigües nuestra angustia y calmes nuestro agitado corazón y permitas que podamos alcanzar la paz en nuestros días de tu mano amado Jesús de la mano de la Virgen Madre María Santísima y rodeado de tus ángeles dondequiera que estemos y dondequiera que vayamos a lo largo de nuestra vida y desde ya te damos gracias Señor por tu amor por tu bondad e insondable misericordia Amén El Rey David alababa al Señor en medio de su calamidad y vamos con las palabras que usó el Rey David también nosotros con el Salmo 145 que todo hombre alabe al Señor Alabanza de David Hablaré de tu grandeza mi Dios y Rey bendeciré tu nombre por siempre diariamente te bendeciré alabaré tu nombre por siempre El Señor es grande y muy digno de alabanza su grandeza excede nuestro entendimiento De padres a hijos se alabarán tus obras se anunciarán tus hechos poderosos se hablará de tu majestad gloriosa y yo hablaré de tus maravillas se hablará de tus hechos poderosos y terribles y yo hablaré de tu grandeza se hablará de tu bondad inmensa y a gritos se dirá que tú eres justo el Señor es tierno y compasivo es paciente y todo amor el Señor es bueno para con todos y con ternura cuida sus obras que te alaben Señor todas tus obras que te bendigan tus fieles que hablen del esplendor de tu reino que hablen de tus hechos poderosos que se haga saber a los hombres tu poder y el gran esplendor de tu reino tu reino tu reino es un reino eterno que hablen de tus hechos poderosos que se haga saber a los hombres tu poder y el gran esplendor de tu reino tu reino es un reino eterno tu dominio es por todos los siglos el Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen los ojos de todos esperan de ti que tú les des su comida a su tiempo abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos el Señor es justo en sus caminos bondadoso en sus acciones el Señor está cerca de los que lo invocan de los que lo invocan con sinceridad el cumple los deseos de los que lo honran cuando le piden ayuda los oye y los salva el Señor protege a los que lo aman pero destruye a los malvados que mis labios alaben al Señor que todos bendigan su santo nombre ahora y siempre amén aleluya Señor Amado Dios cuánta bondad y cuánto amor que nosotros no podemos comprender y muchos ni tan solo pueden creer y nos aquí Señor unidos en el nombre de Jesús clamándote alabándote bendiciéndote adorándote glorificando tu grandeza de Dios y Señor nuestro para pedir perdón e implorar misericordia querida familia en Cristo hermanos en el Señor vamos a compartir un poco esta alabanza del Rey David a nuestro Dios y fíjense que Él nos invita que alabemos al Señor en todo tiempo que de generación en generación enseñaremos a nuestros hijos a alabar y a reconocer a Dios y dice el Rey David tu reino es un reino eterno tu dominio es por todos los siglos el Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen y cuantos de nosotros muchas veces nos hemos preguntado por qué a mí por qué el Señor no me responde por qué el Señor no atiende a mi clamor y me ayuda en estas necesidades y sigue los ojos de todos esperan de ti que tú les des su comida a su tiempo abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos el Señor es justo en sus caminos bondadoso en sus acciones y quizás a pesar de esa bondad debemos conocer un poco más allá de Dios cuando el Rey David dice el Señor está cerca de los que lo invocan de los que lo invocan con sinceridad y quizás nosotros mismos no podemos entender qué tan sincera es nuestra buena voluntad de alabarlo cuando lo estamos alabando sale de lo más profundo de nuestra alma mente y corazón lo alabamos como ese ser supremo que verdaderamente existe que nos conoce y que nos ve él cumple los deseos de los que lo honran cuando le piden ayuda los oye y los salva y quizás ahí debemos hacer una breve pausa y preguntarnos cuando dice cumple los deseos de los que lo honran y la gran pregunta cómo podemos honrar a Dios y allí y allí que cada uno de nosotros pueda mirarse al espejo y sincerarse están nuestras acciones honrando a Dios y cómo saberlo conociendo la voluntad del Padre la misma que nos reveló Jesús estamos viviendo nuestra vida a la manera de Cristo según la voluntad de Dios están nuestras palabras con nuestro prójimo honrando a Dios y muchas veces usamos nuestras palabras para insultar y ofender a nuestros hermanos a nuestro prójimo y les quiero recordar lo que el Señor Jesús y un día lo meditaremos cuando anunciaba el juicio a las naciones y explicaba cómo será esa última venida muchos le preguntaron Señor y cuando fui amable contigo y cuando te di agua y cuando te di de comer y cuando te visité en la enfermedad o cuando te visité en la cárcel cuando tendí una mano cuando necesitabas y el Señor dice muy claramente cada vez que lo hiciste con uno de los míos conmigo lo estabas haciendo y de igual manera cada vez que lo dejamos de hacer con uno de los nuestros es con Dios que lo estamos dejando de hacer y eso no es honrar a Dios cada vez que nuestra mente cae en las tentaciones del diablo en todo lo que es indigno ante Dios no estamos honrando a Dios cuando odiamos cuando despreciamos cuando mentimos cuando usamos nuestra influencia en la sociedad para beneficios único y exclusivo mío y de los míos ignorando la necesidad y el sufrimiento de otros cuando nuestra lengua perversa dice palabras sólo para dañar calumniando y difamando no estamos honrando a Dios cuando nos sentimos superiores por nuestra posición social por nuestra posición en el trabajo porque mamá y papá tienen plata y porque también hemos hecho los hijos plata y nos sentimos superiores y miramos al resto con desprecio ahí no estamos honrando a Dios cuando abusamos de nuestros empleados no estamos honrando a Dios por eso el rey David dice él cumple los deseos de los que lo honran cuando le piden ayuda los oye y los salva el señor protege a los que lo aman pero destruye a los malvados que podamos comprender hoy la voluntad de Dios con estas palabras y lo repite Dios de una y de otra manera a lo largo de la existencia del hombre desde Adán y Eva la obediencia la obediencia la obediencia a la voluntad de Dios y siempre vamos a recordar aquí en creciendo en la fe que por la desobediencia del hombre y cuando digo hombre hombre y mujer hombre como especie cuando le desobedecimos perdimos la eternidad con la que habíamos sido creados en este mundo de la tierra y comenzamos a morir y a enfermarnos y a llenarnos de toda la cizaña del diablo y de sus demonios perdimos perdimos la eternidad de la carne por desobediencia y caímos en la desgracia por desobediencia y seguimos pagándolo todas las generaciones hasta el día que el señor regrese vamos a nacer pero vamos a morir a esta vida porque la perdimos sin embargo jesús vino a dejarnos saber por voluntad de nuestro padre que nos ofrecía una nueva allá en la gloria eterna después de esta y eso debe calar en nuestro interior en nuestra alma en nuestra mente en nuestro corazón en nuestros propósitos no perder esta nueva vida ahora por incredulidad porque no lo creemos ya por desobediencia perdimos una que ahora por duda por incredulidad no perdamos la última esperanza que nos queda de seguir vivos y en paz en la gloria de Dios amén que nuestro corazón se abra ante el señor Dios nuestro Dios y pidamos que el espíritu santo en nosotros se mueva ardientemente que limpie que purifique que libere nuestro interior nuestro corazón y nuestra mente y que la gracia y la omnipotencia de Dios obre maravillas en nosotros que arranque de nuestro corazón toda impureza que no corresponda a Dios y en esos lugares ponga el amor de nuestro señor su sabiduría sus dones esa fuerza viva que sólo Dios puede dejar en nosotros para seguir por el camino de la luz y de la verdad de la mano de Jesús y bajo la bendición y el amparo de Dios gloria al señor aleluya señor queridos hermanos en Cristo hoy quizás cada uno de nosotros estamos siendo llamados por alguna razón porque estos encuentros con Dios no son por casualidad son voluntad de Dios son diosidades de nuestro señor en ese amor que nos tiene en ese deseo que le conozcamos y confiemos en él antes de comenzar nuestra oración vamos a escuchar cuán grande es el poder de Dios y que se manifestó en aquellos pueblos no una muchas veces de las cuales algunas quedaron en el evangelio para que de generación en generación podamos conocer el poder del hijo de Dios ese que nos ha creado y que nos sostiene en esta vida y que tan grande es su amor que a pesar de la desobediencia y nuestro desamor y nuestra rebeldía sigue empeñado en salvarnos una vez más vamos vamos a escuchar del evangelio de san marcos el capítulo 4 versículos del 35 al 41 abramos los oídos de nuestra alma y preguntémonos qué me quiere decir hoy el señor jesús calma la tormenta a la nochecer de aquel mismo día jesús dijo a sus discípulos vamos al otro lado del lago entonces dejaron a la gente y llevaron a jesús en la barca en que ya estaba y también otras barcas lo acompañaban en esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca de modo que se llenaba de agua pero jesús se había dormido en la parte de atrás apoyado sobre una almohada lo despertaron y le dijeron maestro no te importa que nos estemos hundiendo jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar silencio quédate quieto inmediatamente el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo después dijo jesús a los discípulos porque están asustados todavía no tienen fe ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen y esta es palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos que habéis escuchado este pasaje bíblico debemos poder percibir la magnitud de la grandeza de dios con este mensaje cuando inmediatamente la tormenta el viento obedecieron la voz del señor y la pregunta que les hace por qué están asustados todavía no tienen fe y hoy nos los está diciendo a nosotros para que podamos tener idea el señor dijo que si nuestra fe fuese del tamaño de un granito de mostaza podríamos sanar a los enfermos y dar órdenes a las montañas pero imagínense con lo que acaba de decirle a los discípulos que estaban en aquella barca porque se asustaron todavía no tienen fe y nosotros cuántas veces nos agitamos y nos desesperamos y nos morimos de terror algunos hasta se han arrebatado la vida de qué tamaño entonces es nuestra fe tan pequeña que ni siquiera llega al tamaño de un grano de mostaza qué significa la fe la gran mayoría decimos yo tengo fe pero apenas el viento coge fuerza y las olas invaden la barca nos aterramos cuando en la vida nos suceden cosas por pequeñas que sean que nos saquen de la calma y de la paz sentimos miedo qué tan pequeña es nuestra fe y dice el mismo señor que para alcanzar su gloria sus favores su gracia debemos pedir con fe y según sea nuestra fe así serán las cosas maravillosas que Dios podrá hacer en nosotros ahora meditemos si algo importante debemos alcanzar en nuestra vida es tener fe y poder tener la fe esa de la que Dios nos está hablando la que alcanza los milagros del cielo cómo podemos alcanzar esa fe y la única manera es con la oración con el sacrificio de renunciar a los placeres mundanos expandiendo nuestro amor a nuestro prójimo perdonando siempre sin rincor obedeciendo la voluntad de Dios reconociéndolo y alabándolo honrando al Señor y bien dijo el Señor que el camino es difícil que es estrecho y empinado y la puerta es muy angosta muchos querrán entrar y no podrán y la acechanza del diablo es constante hasta el último suspiro impregnándonos de rencores de soberbia de arrogancia como agradar a Dios con un perverso a nuestro lado para hacernos caer y la carne es débil la carne es muy débil y la soberbia son legiones de demonios que nos acechan sementen en nuestra conciencia y mira lo que te dijo y mira lo que te hizo y le vas a ayudar no seas idiota mata a ese desgraciado que se arruine su vida esos son los pensamientos que pone el diablo en nuestra mente unos más profundos unos más grandes unos más suaves pero como sea son legiones de demonios para apartarnos de la humildad y del amor como luchar contra eso significaría un cambio absoluto en nuestras vidas pero tú estarías dispuesto a hacerlo a cambio de llevar una vida de santidad y saber que después de la muerte seremos recibidos en aquel mundo nuevo y eterno tú lo crees no nos dará miedo morir y no estar preparados no nos da miedo morir y tener rencor y tener situaciones pendientes con nuestro prójimo y con muchos familiares y amigos de eso se trata la fe de ponernos en paz con Dios y con nuestro prójimo y si no podemos hacerlo Dios ha dicho que nos puede ayudar pero debemos tener la voluntad y sobre todo la fuerza y la constancia para aclamar a Dios que vaya sanando nuestras heridas que vaya sanando nuestra soberbia nuestro orgullo nuestra maldad nuestra sed de venganza nuestras envidias no es fácil familia es duro y cuesta ante tanta perversión que embriaga a este mundo pero que el amor a Dios y nuestra fe en esa fuerza divina nos ayuden maestro no te importa que nos estemos hundiendo cuántas veces hemos hablado a Dios así y peor muchas veces conocidos de pueblos que atraviesan opresión hambre y miseria yo les he dicho alabemos pidamos a Dios y saben cuál ha sido la respuesta que vamos a pedir a Dios si nos tiene pasando hambre nos ha desgraciado la vida ha permitido este dolor y este llanto esta hambre y esta desgracia esta opresión y esta miseria y por qué Dios lo habrá permitido será que son pueblos que no han honrado a Dios y se han perdido como aquella mitad del pueblo de Israel o como cuando Sodoma y Gomorra cada quien viviendo su vida a su manera placeres inmoralidad asesinatos violaciones promiscuidad ¿por qué? ¿por qué Dios está permitiendo todo ese dolor y aún en medio del dolor lo que hay es más rabia pero no hay arrepentimiento ni tomamos conciencia y cada vez será peor hasta que doblemos rodilla reconozcamos nuestra debilidad pidamos perdón y hagamos el firme propósito de no volver a pecar y sobre todo que aprendamos a reconocer a Dios y a seguirlo bajo su ley porque Dios seguirá siendo Dios y esa promesa de vida nueva si la perdemos a Dios le va a doler pero la estamos perdiendo somos nosotros porque fíjense tenemos esta vida de carne y manchada por el pecado y estamos contentos de vivirla y nos la dieron sin preguntarnos ni siquiera sabíamos si llegamos aquí y tomamos conciencia y hoy día tenemos una promesa de vida nueva que tampoco nos importa porque no la creemos familia el camino es estrecho y empinado y quien no esté dispuesto a tomar su cruz no es digno de seguirme es lo que ha dicho el Señor que podamos doblegarnos que podamos clamar a Dios para entender lo que por nosotros mismos no somos capaces de hacer cada día familia cada nuevo amanecer y cada anochecer dediquemos tiempo a Dios es la única manera como podemos acercarnos a César Supremo para poder conocerlo llegar a amarlo y alcanzar su favor y más importante que todo después de esta vida poder gozarnos de una nueva y eterna plena de paz en la gloria de Dios vamos vamos a elevar nuestra oración dijo el Señor vengan a mí los que están cansados y afligidos que yo les aliviaré y nos dijo recuerden que mi yugo es frágil y ligera mi carga si hoy te sientes triste cansado agobiado fatigado desilusionado y traicionado enfermo sin esperanzas ven a los pies de Jesús de seguro que Él extenderá su santa y bendita mano la llevará hasta ti y te levantará vamos juntos a creerlo vamos juntos a pedir perdón a Dios vamos juntos a pedir al Señor misericordia que nos pueda perdonar hoy di tú cuáles son los motivos para pedir perdón abre tu corazón amado Dios me rindo ante tu majestad me reconozco criatura tuya soberbio pecador orgulloso con poca voluntad para acercarme a ti y aquí estoy postrado ante tu divina presencia y ante tu santo nombre implorar piedad y misericordia Señor abro abro mi corazón y lo entrego a ti para alcanzar tu perdón para que sanes mis heridas para que entres a sacar de mi mente y de mi corazón todo lo que me aleja de ti deposita en esos vacíos de ti de tu amor de tu gracia enséñame Señor a poder amarte perdón Señor perdón por todo esto que mi corazón te expone y dile dile al Señor si has hecho mal o si has dejado de hacer bien dile al Señor con cuantos has tenido diferencias que no has sabido enfrentar ni sanar cuanto odio cuanta cabida le has dado en tu corazón al odio y a la venganza dile al Señor que mire en tu corazón cuanta envidia y cuantos resentimientos hay deja que el Señor vea cuanta sed de venganza y cuantos planes malvados deja que el Señor vea la mentira que hay en nuestras palabras con nuestros seres amados la hipocresía la falta de amor sincero cuantas veces nuestras palabras no han sido honestas y dile al Señor cuanta flojera te da acercarte a Él porque no queremos compartir tiempo junto al Señor es mucho tiempo que fastidio una oración cortita y precisa ustedes creen que una enamorada o una esposa estaría contenta con un marido así o con una esposa así de a segunditos de a ratitos que el marido llegue y se vaya por un mes y después venga mi amor te amo y te quiero Señor aquí estoy perdóname yo te amo que hijo llega a amar verdaderamente a sus padres y no comparte cada día con ellos las buenas y las malas se dan cuenta como somos ustedes creen que Dios es distinto si nos hizo a su semejanza no nos engañemos porque Dios es Dios supremamente superior y lo que nosotros conocemos de la vida es ínfimo ante la grandeza y majestuosidad del reino de los cielos donde habita Dios y de su poder basta mirar nuestra vida aquí todo lo que da la tierra todo el fruto que nos sostiene el aire que respiramos quien se preocupa por levantarse mañana y poder respirar si se le acaba o no se le acaba el aire nadie y nos puede pasar con el agua quien se se preocupa si se acaba o no se acaba el agua quien se preocupa si el aire que respiramos es puro o es tóxico y seguimos destruyendo nuestro ecosistema por la ambición del hombre por la sed de poseer riquezas y poder en este momento amado Dios que siento que soy pecador y que ya no tengo fuerzas quiero alzar mi alabanza y mi oración amado Señor Jesús convencido de que tú la escuchas y la acoges en tu santo seno quiero creer que me amas para que llenes los vacíos de mi corazón quiero creer que me escuchas para que hagas realidad mis sueños y tu auxilio me alcance tu favor en estos difíciles momentos haz realidad mis sueños y obra maravillas en mí y en los míos oh Dios amadísimo Señor te ofrezco mi arrepentimiento te ofrezco mis lágrimas para que alivies mi dolor y postro rodillas ante tu santo nombre y tu divina presencia para alcanzar tu perdón y elevo mis brazos en este momento para reconocerte tú sabes Señor que en este momento tantos me han dado la espalda tú conoces mi soledad y mi calvario tú conoces el peso de mi cruz quiero sentir Señor amado Dios cuanto me amas manifiestate en mi vida con ese amor y obra maravillas transformame deseo saber cuánto me amas porque me siento vacío triste sin amor solo solo mis lágrimas y mi pecado puedo ofrecerte para que laves mi carne de toda mancha y mi alma brille con tu esplendor y sea librada de toda pena y de toda culpa oh Dios Señor creo en ti confío en ti pero aumenta mi fe yo espero en ti Señor ven mi Dios ven y aliviame a ti clamo compasión ven y quítame esta pena arranca de mí esta duda y llévate mi tristeza llévate mi enfermedad llévate mi soledad rompe esta cadena que me agobia y me sumerge en las tinieblas ven a socorrerme porque hoy con fe a ti clamo oh Dios de la insondable misericordia divina ven y ayúdame a levantar ven y dale forma a mi vida dale sentido a mi vivir y renueva mi esperanza alivia alivia mi dolor porque creo que para ti mi Dios todo es posible yo confío en ti Jesús hijo de David mis brazos alzo para clamar tu compasión ten piedad de mí Señor yo creo que tú puedes si tú quieres tú puedes Señor Padre por la sangre de Jesús por sus clavos por tanto desprecio y por ese calvario te ruego alivia esta pena de mi vida me causa Señor inmenso dolor tú puedes verme tú puedes ver mi caída y sólo tú tienes el poder para hacer grandes maravillas tiende tu brazo poderoso y levántame rompe estas cadenas que me amenazan amenazan mi libertad y mi paz líbrame Señor de esas legiones de demonios que acechan en mi contra ven Señor socórreme que ya no aguanto tanto dolor tú tienes el poder el diablo y sus demonios te conocen te temen y te obedecen Señor ya no te resistas a mi clamor ven pronto a socorrerme Jesús tú que conoces lo que siento viviendo ya sin fuerzas con la esperanza casi perdida tú también sabes lo que es sufrir te recuerdo Señor allá en el calvario y te recuerdo allá en Hexemaní en esa noche cuando clamaste a nuestro Padre en medio del terror y de la angustia Padre si quieres aparta este cáliz de mí pero que no se haga como quiero yo sino como quieres tú y allá en la cruz en plena agonía Señor dijiste Padre ¿por qué me has abandonado? hoy soy yo amado Jesucristo que a ti ruego si puedes aparta de mí este cáliz pero que no se haga como quiero yo sino como quieres tú Jesús y te digo como lo dijiste a nuestro Padre Jesús ¿por qué me has abandonado? vuelve tu mirada a mí Señor una palabra tuya basta para sanarme para levantarme quiero alegrarme en mirar al cielo y glorificar tu nombre porque espero tu auxilio no seré defraudado porque creo en ti porque estoy renunciando a la impureza y a los placeres del mundo por ti Señor creo que nunca me has abandonado creo que siempre vas a estar allí para mí a mi lado y lo creo Señor y eso me basta confío en que veré tu gloria y me gozaré de tu favor amado Señor Jesús confío que estará siempre a mi lado para ayudarme para levantarme para guiar mis pasos a lo largo de este peregrinar terrenal a ti clamo con fe y con fuerza mi Dios y enséñame a esperar paciente en constante oración reconociéndote cada día y haciendo mi mejor parte por agradarte confío que me responderás gracias gracias Señor alabado y bendito sea tu nombre glorioso rey hoy vengo ante ti y pido como el ciego de Jericó Jesús hijo de David ten compasión de mí escúchame socórreme sáname libérame protégeme defiéndeme acompáñame sálvame Señor y escúchale clamor de tu pueblo de todos estos hermanos que con el corazón en tus santas y benditas manos están entregándote todo queridos hermanos y hermanas ahí está Jesús a tu lado háblale confía cree cree que le hará grandes maravillas en nosotros en este momento siente esa fuerza viva que te envuelve siente a Jesús a tu lado regocíjate en esa divina presencia oh Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma amén Jesús gracias Jesús quédate conmigo Jesús sujétame permíteme tomar tu mano y quedarme aquí a tu lado ten piedad Señor quiero sentirte como en este momento siempre a mi lado gracias Señor por esta presencia gracias por esta fuerza que me mueve y que me sostiene confío en ti Jesús y confío en la oración de nuestra santa madre la Virgen María la que te cuidó la que supo acompañarte a lo largo de tu tiempo en la tierra la que supo amar y sufrir sin preguntar por qué en el nombre de nuestra madre Jesús sosténnos acompáñanos defiéndenos escucha a este hermano y escucha a esta hermana Señor Dios sin ti no somos nadas no somos nada no te demores en venir a socorrernos ya ven a poner paz en este mundo expulsa al diablo y a sus demonios y arrójalos al lugar de castigo donde nunca más puedan salir yo creo que vendrás te estamos esperando Jesús mientras tanto ayúdanos a alcanzar la paz a vivir en la paz impregnados y embriagados de tu amor de tu divinidad de tu presencia de tu santo espíritu obra maravillas en nosotros Señor gloria a ti aleluya Dios que tu gloria que tu amor que tus bendiciones desciendan generosamente sobre nosotros y nos acompañe siempre amén aleluya gracias Señor gloria a ti oh Dios eterno por siempre aleluya Señor gracias Señor amén Señor Música 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 Gracias. 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 Gracias.